Bueno, ahorita nos estamos preparando para una competencia de desarrollo que tenemos en Barquisimeto. La categoría que vamos a presentar es desde la enseñanza, que es 6-7 años, hasta la categoría abierta. Con el objetivo, en el caso de las abiertas, era para preparar a estos alumnos con vistas al mundial que tenemos ahora. Ahí llevamos 12 generales entre todas las categorías. En este caso tenemos 8 y 4, 8 femeninos y 4 masculinos. Ahora, estoy solo, de 3 entrenadores que teníamos acá, estoy solo yo trabajando con estos atletas. En el clasificatorio que tuvimos ahora tiempo atrás en abril, ahí mismo en Barquisimeto, obtuvimos un segundo lugar de 9 estados. De los resultados, bueno, pues fue bastante aceptable. Bueno, aquí como puedes ver, tenemos 4 días ya que estamos sin cloro. Y ya hoy se hizo el viaje, que me imagino que ya en la tarde es posible que esté acá. Pero bueno, como puedes ver acá, nos está golpeando eso. ¿Por qué no se hace con tiempo la compra del cloro? ¿Ustedes no le dicen con tiempo a las autoridades? Sí, sí, sí. Ya esto se ha hablado en otras ocasiones. Y entonces, a mi alcance no está, es decir, saber cómo es el problema del presupuesto, qué deben hacer o qué tienen que hacer. Pero bueno, a mi criterio creo que es un problema que hace falta que pongan por lo menos dos bombonas más, aparte de las que están, para que el ciclo no se interrumpa. Que sea un ciclo que no tienes que esperar a que se acaben las que están para entonces ir a puertos, comprar. Esa es la idea. Con dos más creo que se resuelve el problema, dos o tres más. En el caso de esta pequeña, si puede ver allí, esta tiene el cloro granulado, que no es necesario hacer la transportación. Es decir, se trae con más cantidad y no necesita la bombona como tal, este no, este como usa el cloro líquido, pues entonces ahí es donde está el problema que radica en que haya ese fallo. Realmente el problema real, no sé, ya con ellos acá, con las autoridades que tienen que ver directamente con eso, ellos sí me imagino que le puedan dar una respuesta certera, porque bueno, lo que yo veo es esto. Para todos, lo que quiero es que nos apoyen, es decir, las personas que están al frente de nosotros, para que haya un mejor resultado, por lo menos aquí en el estado nuestro, no sé, los otros estados, creo que tienen alguna que otra situación igual, pero bueno, el objetivo es ese, que nos apoyen a nosotros, para que aquí en un futuro hayan buenos atletas y haya un mejor resultado en el estado de Sucre. A partir del 2 al 10 voy a estar participando en el Sudamericano, en Colombia, en Medellín. Primera vez que voy a ir, estoy muy emocionada, espero tener un buen resultado. A mis padres, a mis compañeros de clase, a mis compañeros de entrenamiento y a todas mis amistades. Hola, yo soy Jessica Medina y un saludo a mí, Deportivo.